Vamos con el objetivo de que entiendan que hacer deporte es muy importante. Entonces aconsejamos mucho que hagáis deporte, por muchos factores. Concretamente hoy venimos a deciros que hagáis deporte porque en el deporte vais a extraer muchos valores y os van a hacer mejores personas. Y hasta las doce y media más o menos salen así, con las tres horitas, a las tres horas y media y luego ya lo que las cuidamos por la tarde en casa que son muchas más horas. Claro, fijaros, os dice Bravo, ellos entrenan, hay dos tipos de entrenamientos, uno que os ha dicho invisible, el que está en el campo, pero luego hay otro entrenamiento que es invisible porque ellos son deportistas profesionales las 24 horas del día. En el campo, estoy aquí en Lorocañez y me ha gustado mucho el día y me guayáis a estar aquí. Gracias. Gracias.